Noche me fui con los pibes y pintos de potorol Le di toda la noche al escabio Y sin querer nadie de más Felices, muy contentos, arrancando hoy, iniciando los carnavales, haciendo la apertura Así que muy felices, contentos y para dar lo mejor ¿Cuál es el tema de este Imperio 2018? Imperio Valliano presenta la fiesta de la cerveza Es un viaje por todos los países originarios de esta gran, gran fiesta muy divertida y colorida de los países europeos ¿A quién hay que agradecer el traje? Es totalmente realizado por Henry Cardoso, que hace tres años me viste Y a toda mi familia que me acompaña 100% igual que a todos los que formamos Imperio Valliano ¿Cuántos grupos presenta Imperio? Tres grupos de mujeres, cinco solistas, una baiana portabanderas y la escuela de zamba Bueno, feliz carnaval Muchas gracias a ustedes, Roxana, un beso grande A toda la gente, muchas gracias por acompañarnos Facundo, ¿cuál es el repertorio de Imperio Valliano? Mirá, tenemos un repertorio muy variado Con una parte temática donde representamos música relacionada al tema Sí, de la fiesta de la cerveza Después vamos pasando por viejos clásicos de Imperio y algunos bloques de cumbia, reggaetón Que están a la moda Realmente hemos hecho un trabajo bastante organizado con Diego Torres Para hacer una excelente selección musical Y bueno, afortunadamente la gente en el primer día lo ha recibido muy bien ¿Cuántos chicos forman parte de la escuela de zamba? 107 percusionistas más 5 directores que desde el mes de agosto estamos ensayando Y bueno, estamos muy orgullosos y contentos y bueno, tratando de dar un buen espectáculo para toda la gente ¿Qué expectativas tienen para este carnaval 2018? Y bueno, seguir intentando meternos en el corazón de la gente como lo hemos hecho en los últimos años La gente espera el desfile de Imperio y nosotros queremos estar a la altura Y bueno, después estamos en una competencia, pero sin dejar de lado que estamos dando un show Y que el protagonista es el público Nosotros nos brindamos a la gente que nos viene a ver y bueno, esperemos que ellos se vayan muy contentos Arriba Imperio entonces Exacto, saludos para todos y bueno, feliz carnaval Mi vieja sermoleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Cérrame la ventana Préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo 12 y media Cuando pique el hambre Dale Dale